Programa ya. Certificarte en programación es mejorar tus oportunidades. Nuestros cursos son gratis, 100% virtuales y con los mejores aliados. Cisco, Oracle, IBM, AWS y Microsoft. Inscríbete ya. Mintic, el futuro digital es de todos. IBM, Microsoft, Oracle, Amazon y Cisco. Muchas gracias porque sin lugar a dudas poder avanzar en dejarle un número mayor de programadores a Colombia, eso es el país. Y hemos educado a miles de colombianos en todas las áreas de la Cuarta Revolución Industrial y como parte de este programa queremos seguir creciendo. El número que nos hemos puesto internamente es de 20 mil, pero estoy seguro que vamos a llegar mucho más lejos. Es una invitación a todos los jóvenes que nos están escuchando para que puedan aprovechar el programa Misión TIC 2022. Pueden participar desde todas las regiones, no importa en qué lugar estén ni qué tipo de intereses profesionales tengan. Esto es una gran oportunidad para aprender fundamentos de programación en diferentes tecnologías. Programación cambia vidas y les cuento por qué. Yo terminé mi primer curso de programación y programo desde los 12 años de edad. Y eso cambió mi vida, no solamente porque me torné un programador, pero porque cambió mi manera de pensar y raciocinológico. Muchas cosas cambiaron mi vida por eso. Entonces les invito a que participen de nuestro programa Misión TIC, porque de verdad tienen una oportunidad de oro en las manos. Desde la industria les cuento que parte de este programa que venimos desarrollando es porque vemos una gran oportunidad de empleo para todos ustedes. La nube es un apalancador para que los desarrolladores puedan desplegar aplicaciones robustas, modernas, escalables y seguras. Estamos felices de formar parte de esta iniciativa. Esperamos pues tener el más alto número de personas inscritas que nos permita dejarle el más alto número de colombianos certificados en Misión TIC. De manera que muchas, muchísimas gracias a ustedes. Misión TIC, el futuro digital es de todos. Buenas tardes, les damos la bienvenida a este Facebook Live en el que en nombre del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones queremos invitarles y darles a conocer para resolver todas las dudas que tengan sobre la convocatoria de los cursos de programación. Que esta alianza entre el MinTIC y grandes empresas como Amazon, Amazon Web Service, Cisco, IBM, Microsoft y Oracle tienen el gran objetivo de certificar al menos 10 mil colombianos en lenguajes de programación de forma gratuita y 100% virtual. Los interesados podrán elegir o enfatizar en fundamentos de programación en Java, Web, Cloud Computing, Azure o Python, contribuyendo así a la generación de equidad y cierre de la brecha digital. Esta alianza que inicialmente se genera como complemento a la formación en el marco de Misión TIC 2022, la estrategia del Gobierno Nacional del presidente Iván Duque Márquez, aportará a capacitar a más de 60 mil personas durante el 2022 y beneficiar a un total de 100 mil jóvenes y adultos colombianos. Desde este momento los invitamos para que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat, también para que nos escriban en las redes sociales con el numeral Programa Ya y el numeral es con hechos. Y para los interesados, toda la información de estos cursos la encuentran alojada en la página web www.misiontic2022.co.co en la pestaña cursos de programación. Y antes de dar paso a los invitados, para que nos aclaren las dudas sobre la convocatoria, le doy paso a la ministra TIC que nos tiene una invitación especial. Vean el siguiente video. En el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones queremos que todos los colombianos accedan a las oportunidades que el gobierno del presidente Iván Duque Márquez ha dispuesto para que de manera gratuita y 100% virtual se formen y desarrollen en habilidades digitales. Por eso me placer compartirles que para el año 2022, en el marco de las alianzas con entidades como Amazon Web Service, Cisco, IBM, Microsoft y Oracle, hemos habilitado la convocatoria para que 10.000 colombianos se certifiquen en fundamentos de programación con énfasis en Java, Cloud Computing, Azure y Python. Los invitamos a que se inscriban, se capaciten y potencialicen sus competencias para generar más y mejores oportunidades a través de la programación. Es con hechos como contribuimos a la reactivación económica y a la capacitación de la sociedad para enfrentar los retos de la Cuarta Revolución Industrial. Gracias a la ministra por ese mensaje y para saber más detalles de cómo participar en esta convocatoria, voy a darle la bienvenida a Leidy Soler, ella es gerente del proyecto Misión TIC 2022 del Ministerio de Tecnologías. Leidy, bienvenida. Contémosles a las personas que se conectan con nosotros, bueno, y a quienes en posterior verán este video, cómo me puedo inscribir a esta convocatoria. Gracias, Diana. Pueden inscribirse a esta convocatoria a través de la página web www.misiontic2022.gov.co Allí encontrarán en la pestaña de cursos de programación toda la información para que se puedan inscribir a esta convocatoria. ¿Y los menores de edad se pueden inscribir también? Claro que sí, los menores de edad están en esta convocatoria y pueden hacer parte de los cursos. Solo recordemos que sí existen unos rangos de datos para entrar a cada uno de los cursos. Si eres mayor de 14 años, podrás realizar los cursos con Cisco, Microsoft y Oracle. Para los cursos de IBM y Amazon, sí debes ser mayor de 18 años. Sin embargo, esto aparece a la hora de eligenciar el formulario y te aparece cuando ingresas a IBM y Amazon, que solo puedes hacerlo cuando eres mayor de 18 años. Pero si soy una beneficiaria de emisión TIC de alguna de las cohortes anteriores, ¿también puedo ser beneficiaria de estos cursos de programación? Muy buena pregunta, Diana. Recordemos que este programa de aliados está en el marco de emisión TIC. Es decir, solamente nos podemos beneficiar una sola vez de cualquiera de los cursos o de los programas de emisión TIC. Emisión TIC 2022 es parte de este programa. El programa de aliados y estos cursos de programación es parte del programa. Entonces, si tú perteneciste a misión TIC 2022 en la cohorte 2020 o 2021 o haces parte en este momento de las personas aceptadas de la convocatoria a misión TIC, no puedes hacer parte de la convocatoria que estamos haciendo con aliados. Es decir, solamente estás en misión TIC o estás en aliados a pesar de que es una misma sombrilla. Un público totalmente nuevo. Sí, señora. ¿Cuáles son esos cursos que ofrecen cada uno de los aliados? ¿Hay algunos énfasis por cada uno de ellos? Sí, cada uno de los cursos, dependiendo del aliado, tiene una especialidad. Entonces, es importante que cuando ingresen a inscribirse a los cursos, revisen cuál es esa especialidad de su interés. Recuerden que los cursos que tenemos son de Amazon, de Microsoft, de Cisco, de Oracle e IBM y ahí ustedes encontrarán cursos completamente gratuitos y cuál es el énfasis de cada uno de ellos. Lady, pero entonces, ¿puedo inscribirme a todos los cursos de programación? Diana, no. Solo puedes elegir uno de los cursos disponibles. Recuerden que solo pueden ser beneficiario de cualquiera de los cursos y vuelvo y repito, cada curso tiene un énfasis y allí está Amazon, Microsoft, Cisco, Oracle o IBM y solo pueden escoger uno. Ok, pero entonces, en ese sentido, ningún curso es prerequisito de otro. No, son totalmente independientes, por eso puedes seleccionar uno de acuerdo al énfasis que quieras hacer dentro de todo este curso de programación. Ok, y al momento de hacer la inscripción, ¿qué pasa si llego a tener algún error en el dirigenciamiento del formulario? Bueno, ahí hay varios temas que tener en cuenta. El primero es que es necesario que tengan su documento de identidad a la mano porque la plataforma les va a pedir el número de cédula, los nombres, los apellidos y normalmente la fecha de expedición, que es la que uno no recuerda y es importante que la tengan allí. Importante que registre sus datos bien diligenciados porque esta información, antes de definir o de publicar las personas que finalmente tomarán el curso, va a ser validada por la Registraduría Nacional del Estado y también tenemos una validación de autenticación digital. Quienes no diligencien bien la información, lastimosamente no podrán hacer parte del curso, eso por un lado. Por otro lado, a veces se presentan errores técnicos por no saber o no tener bien la plataforma o el ingreso en las páginas donde uno se está registrando. Entonces, recomendamos borrar el caché, el historial y es necesario registrarse en nivel de confianza en medio o cambiar a otro explorador para que todo funcione correctamente. Bueno, un tema muy importante ya tener en cuenta porque si llego a cometer un error en el formulario, en el diligenciamiento, pues me quedo sin inscripción, ¿cierto? Vivian, sería así, es importante que tengan toda la información al mano, a la mano para escribirse. Bueno, Leidy, hay un tema muy importante en Misión TIC que me gusta mucho y es el tema de empleabilidad. ¿Hacer estos cursos, beneficiarme, certificarme con estos cursos, me da la opción de pertenecer a esa estrategia de empleabilidad? Claro que sí, Misión TIC es una sombrilla completa de todo lo que le estamos fomentando a formar a los colombianos en programación. En este sentido, y como lo dije anteriormente, tenemos la convocatoria a Misión TIC con las universidades, la convocatoria a Misión TIC con los aliados, que es la que estamos presentando en este momento. Por consiguiente, todas las personas que de alguna forma hayan participado en cualquiera de estas convocatorias que tengan la sombrilla de Misión TIC podrán hacer parte de la estrategia de empleabilidad. Entonces, podrán ingresar al módulo en www.misiontic2022.gov.co. Hay una pestañita de empleabilidad, allí cada persona puede ingresar y ahí tenemos todo el detalle de cómo acceder a los temas de empleabilidad. Recordemos que el Ministerio TIC no es una bolsa de empleo, lo único que estamos haciendo es visibilizar el talento y allí también pueden acceder a algunas convocatorias. También es importante recomendar aquí porque hay algunos aliados o algunas estrategias que nosotros hacemos donde las empresas nos buscan para que les mostremos cuál es nuestro talento y podrán tener acceso o podemos enviarle convocatorias que tengamos con algunos empresarios. Entonces, este es un beneficio que tendrían todas las personas que hagan parte de los proyectos de Misión TIC. Pero claramente ya tendrán que estar certificadas, ¿cierto? Ya haber culminado los cursos. Claramente cada persona, quienes quieran participar de esa estrategia de empleabilidad y quieran recibir mayor información de empresas que necesiten estos talentos, deben haber terminado su curso y haberse certificado. Así nosotros conservamos estas bases de datos y podemos hacer ese contacto. Pero vuelvo y repito, el Ministerio TIC no es una bolsa de empleo, lo único que buscamos aquí es visibilizar todo este talento que estamos formando. Leidy, antes de despedirte, porque queremos darle espacio también a los aliados para que nos cuenten acerca de los cursos, un mensaje motivador, un mensaje para que las personas se inscriban y aprovechen sus beneficios que en el Ministerio de Tecnologías les ofrece para que se capaciten y formen en lenguajes de programación. Gracias, Diana. Recordarles que con Misión TIC estamos cambiando vidas y en este sentido lo que buscamos es que todos ustedes hagan parte de esta nueva convocatoria de aliados. Contamos con las mejores empresas, Amazon, Microsoft, Cisco, Oracle, IBM, que estarán disponibles para que ustedes se puedan formar y para que puedan hacer parte de esta gran misión que busca 100.000 programadores a nivel Colombia. Mil gracias y espero que terminen sus cursos y se certifiquen con éxito. Gracias, Leidy. Pero te invito para que te quedes y veas lo que los aliados tienen para contarnos, de qué se tratan sus cursos y cómo las personas que accedan a estos beneficios pueden desempeñarse con la formación y programación. Soy Mauricio Carreño. Trabajo con Amazon Web Services como gerente de los programas de educación para la fuerza laboral. Quiero invitar a todos los participantes del programa Misión TIC Aliados 2022 para que se unan a la ruta de programación con énfasis en la nube con Amazon Web Services. Si eres mayor de 18 años, sin importar dónde te encuentres localizado, en dónde estés en tu nivel de educación, experiencia técnica o trayectoria profesional, a través del programa AWS Educate, podrás acceder a cientos de horas de cursos y laboratorios en línea y a tu propio ritmo. La ruta recomendada para los futuros programadores con énfasis en la nube está compuesta por cuatro cursos con una duración aproximada de 130 horas que incluyen conceptos fundacionales en la nube, desarrollo de aplicaciones, desarrollo web y DevOps. También podrás tener acceso a la bolsa de trabajo de AWS Educate que te permitirá conectar con empleadores que buscan personas con habilidades para la nube altamente demandadas a nivel mundial. Únete hoy mismo e inicia tu carrera en la nube. Buenos días con todos ustedes. El día de hoy me complace poder compartir con ustedes información valiosa, sobre todo en el nuevo contexto que estamos viviendo hoy. Según la Comisión Europea, en un futuro muy cercano se exigirá algún nivel de conocimientos digitales para el 90% de los empleos en diferentes áreas. Otro dato curioso. El 41% de las empresas automatizará tareas en los próximos dos años, según Manpower. Aún más, con la emergencia sanitaria se requiere de mayor talento, se requiere reducir la brecha digital, porque hoy cada vez más dependemos de la tecnología. Para mí este futuro cercano ya es parte de nuestras vidas. En estos momentos la tecnología está cumpliendo un rol importantísimo en los estudios, en el trabajo, en las diferentes industrias, que hace que avance de una manera muy acelerada. En este nuevo contexto, las capacitaciones y el talento cumplen un rol sumamente importante, que hoy día este tipo de oportunidades o de entrenamientos va a permitirles a las personas a conocer más sobre las tecnologías y la continuidad en su desarrollo profesional. Les cuento que nosotros tenemos un programa que se llama Cisco Networking Academy, que es parte de nuestro programa de responsabilidad social, que nació hace más de 25 años y sigue evolucionando para transformar la vida de las personas y de comunidades enteras, educando en temas tecnológicos que brindan oportunidades de carrera en este mundo digital. Nuestro propósito es cerrar la brecha digital entre las oportunidades de empleo y los profesionales en el talento que requiere la industria. Por eso nuestro compromiso es preparar la fuerza laboral en carreras de demanda, como es el tema de programación, de redes y de ciberseguridad. Es por eso que nos complace presentarles y contarles que hoy día somos parte del programa de talento colombiano en temas de programación y de DevNet, gracias a la alianza que se tiene con Mintic desde el año 2019 y desde nuestra nueva misión que tenemos desde Cisco, desde las oficinas de Cisco en Colombia, queremos combinar estos esfuerzos. Hoy tenemos un programa que busca acelerar digitalmente a Colombia y apoyar en la agenda digital del país. Y esto combinándolo con las oportunidades de talento a través del programa de Cisco Networking Academy y la iniciativa de Misión TIC, vamos a buscar desarrollar la nueva generación de jóvenes profesionales en programación y poder fomentar el talento digital en Colombia. Así que los invitamos a que se inscriban a los cursos de este programa que les va a dar mayor oportunidad para que puedan seguir avanzando en sus habilidades, estas nuevas habilidades del siglo XXI. Iniciamos con cursos de introducción a Internet de las Cosas, introducción a ciberseguridad, Linux y Python. Estos contenidos siguen abiertos para todos ustedes. El curso, por ejemplo, de fundamentos en Python fue diseñado como un curso sencillo y fácil de entender para principiantes. No hay prerequisitos, no hay requisitos, centrado en diversos tipos de recopilación de datos, herramientas de manipulación de operaciones de lógica y bits y creación de APIs de REST básicas. No se requiere conocimiento alguno ni previo en programación y está alineado a dos certificaciones del Instituto de Python a nivel básico y a nivel asociado. En esta fase del programa, las oportunidades están abiertas a todos, a estudiantes, a padres, a toda la comunidad educativa, adicionalmente a las empresas, a personas o funcionarios públicos, a todos los que deseen cumplir o cubrir o combinar y complementar sus conocimientos en las labores que hoy día realizan. Y luego vamos a pasar y vamos a entregar posibilidades a las personas que quieren una formación más avanzadas en los temas de programación. Cisco tiene un curso que se llama DevNet y que está asociada también hacia una certificación de la industria y esta va a desarrollar las habilidades de software para automatizar las redes y va a poder crear innovaciones en su campo. Van a poder tener mayor posibilidad y puertas que se les van a abrir. En este mundo que hablamos, que cada vez está más automatizado, este nuevo curso de DevNet, de Cisco, va a prepararlos a todos ustedes con habilidades multidisciplinarias para conectar la ingeniería de redes, el desarrollo de software y la ciberseguridad y poder crear nuevas infraestructuras en tecnologías integradas, seguras, automatizadas e innovaciones. Finalmente, la educación que ofrecemos juntos tiene el poder para cambiar la vida de todos ustedes, poder ayudarles a encontrar una mejor oportunidad de estudio, una mejor oportunidad de carrera, una mejor oportunidad de trabajo, hasta transformar sus comunidades con la ayuda de la tecnología. Muchas gracias nuevamente y si vamos a seguir trabajando para promover el talento en Colombia, no pierdan la oportunidad que se les está dando. Muchas gracias. Quiero agradecer a Mintic por la invitación en esta gran iniciativa. En IBM trabajamos para ser el estándar de oro de la buena tecnología. Y esto en asociación con entidades de gobierno como Mintic, que busca impulsar un impacto social. Contamos con un objetivo global de entrenar a 30 millones de personas al 2030, donde nuestros programas de formación aporten al cierre de la brecha digital de conocimiento. Mintic para nosotros es un aliado muy importante para lograr expandir el acceso a la educación y las habilidades del siglo XXI. En esta oportunidad, desde IBM les ofrecemos no solo entrenamientos, sino certificaciones que podrán lograr al terminar los cursos y que pueden sumar en sus hojas de vida. Cursos base como fundamentos digitales, dentro de los cuales tenemos conocimiento de tecnologías emergentes, por ejemplo, computación en la nube, blockchain, internet de las cosas, ciberseguridad, que son estas tecnologías que significa, para qué las puedo utilizar. Además, tenemos entrenamiento que les permitirá desarrollar diversas habilidades profesionales, como, por ejemplo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, etcétera, etcétera. Luego de estos fundamentos digitales, los participantes podrán continuar y desenvolverse como desarrolladores. Esto para los interesados en avanzar o en evolucionar en su conocimiento. Para ellos, hemos creado dos rutas, desarrollador móvil y desarrollador Java. Cada una de estas con una duración entre 130 y 140 horas, dependiendo de la ruta elegida. Estas personas iniciarán el conocimiento, iniciarán conociendo las bases de programación y trabajarán con algunas buenas prácticas para escribir código. Si hablamos de las posibilidades en el mercado, en qué pueden trabajar estos perfiles de desarrolladores, la realidad es que pueden trabajar en cualquier sector de la empresa, o incluso dedicarse a desarrollar emprendimientos. En el caso de los desarrolladores móviles, pueden diseñar interfaces intuitivas, pueden programar, pueden hacer mantenimiento de las aplicaciones para iOS o para Android, identificar y corregir problemas que puedan surgir en las diversas aplicaciones, etcétera, etcétera. Y para el caso del desarrollador Java o desarrollador web, pueden realizar la programación de sitios, aplicaciones, bases de datos. Esto, cualquier actividad que optimice el funcionamiento en las compañías. Además, puede participar en la creación de software, realizar pruebas y depurar código entre otros. El aprendizaje continuo es clave para continuar y apoyar en el desarrollo de nuestros países, de la sociedad y de los negocios. Actualmente, hablamos de una brecha de talento en el sector TI en Colombia, de más de 50.000 profesionales. Y se espera que al 2025, este número se cuadruplique. ¿Qué tal si nos seguimos preparando para afrontarlo? ¿Sí? Nos llena de gran orgullo poner a disposición de Colombia herramientas educativas y el apoyo de nuestros colaboradores para que cada vez tengamos más colombianos preparados para los empleos que demandan las tecnologías 4.0. Los invito a aprovechar al máximo esta gran oportunidad. Desde Microsoft, estamos muy agradecidos de colaborar en alianza con Mintic para poner a disposición de las y los jóvenes colombianos contenido de alto nivel que les ayudará a desarrollar y fortalecer sus habilidades tecnológicas. Desde nuestro director a nivel mundial, Satya Nadella, se ha compartido el mensaje sobre la importancia de contribuir a la profesionalización y al fortalecimiento de las habilidades tecnológicas de las personas, ya que sabemos que actualmente el mundo laboral es muy competitivo y demanda nuevas habilidades, por lo que debemos seguir formándonos constantemente y desarrollar un atributo diferenciador que nos permita agregar más valor a nuestra trayectoria profesional. Es por ello que en Microsoft se diseñó y creó una plataforma llamada MSLEARN que cuenta con contenido educativo relacionado con las habilidades tecnológicas necesarias en el mundo actual, con contenido vigente y de alto nivel, revisado y actualizado constantemente porque sabemos la rapidez con la que avanza la tecnología. El contenido que se encuentra en MSLEARN ha sido creado basándose en el resultado de diversas investigaciones sobre el comportamiento del mercado laboral actual y proyecciones del futuro para saber cuáles son los roles profesionales más demandados. De acuerdo con LinkedIn, las compañías en 2022 requirieron profesionales con habilidades relacionadas con blockchain, cómputo en la nube, inteligencia artificial, entre otras. Además, que se ha visto un rápido crecimiento en los trabajos relacionados con estos aspectos de tecnología. Por ello, para contribuir a formar profesionales con las habilidades requeridas en el mercado laboral, ponemos a su disposición dos cursos con contenido vigente y necesario en la actualidad. El primero es fundamentos de la nube AZ-900, el cual tiene como objetivo desarrollar conocimientos de nivel básico sobre los servicios en la nube y cómo brindar estos servicios con Microsoft Azure. El contenido consta de seis módulos y cubrirá conceptos generales de informática en la nube, así como modelos y servicios generales, soluciones centrales de Azure, entre otros. Con este contenido podrás desarrollar habilidades que están siendo muy demandadas. Para este año 2022, se espera que haya 6.2 millones de vacantes laborales en tecnología basada en la nube. Otro contenido que ponemos a su disposición es programación en Python. Python es uno de los lenguajes de programación más populares y se utiliza para desarrollar distintas tareas como programación web y análisis de datos. Este contenido consta de 12 módulos y al finalizarlo podrás trabajar con conceptos básicos de Python, como cadenas, listas, bucles, funciones y familiarizarse con la programación en Python. Para llevar a cabo estos contenidos, pondremos a disposición un experto en la materia que les brindará capacitaciones sincrónicas por medio de Teams Live Events y un acompañamiento a través de la creación de comunidades en Teams para la resolución de dudas y consultas. Al completar el contenido de fundamentos de la nube AZ-900 y programación en Python, la y los jóvenes colombianos se podrán desempeñar en los perfiles laborales más demandados actualmente como desarrollador, administrador de la nube, científico de datos, ingeniero de DevOps y les permitirá construir soluciones creativas e innovadoras y fomentar procesos más eficientes y eficaces en las empresas. Te invitamos a ser parte de esta experiencia. En Oracle estamos comprometidos con los desarrolladores colombianos y queremos entregarles lo mejor de nuestro conocimiento. Y es por esto que el currículo que hemos puesto a disposición de Misión TIC 2022 es el de Java. Este es el lenguaje de programación más usado por los programadores en todo el mundo. Con Java van a aprender la sintaxis de programación haciendo primero animaciones en 3D, luego los vamos a llevar a hacer videojuegos, van a poder luego crear aplicaciones orientadas a objetos y van a diseñar y desarrollar aplicaciones más complejas utilizando editores de código como lo son Eclipse y NetBeans. Dentro del currículo que nosotros hemos preparado, ustedes van a encontrar tres contenidos. El primero de ellos es Java Fundamentals, luego van a ver Java Foundations y Java Programming. Dentro de la guía o el plan de estudios de Java que tenemos dispuesto a través del programa Oracle Academy, ustedes van a tener la posibilidad de acceder a una certificación internacional si es que así lo desean. Esto es conducente a que además ustedes puedan tener una ventaja competitiva dentro de la industria. Dentro de lo que estamos ofertando para Misión TIC, van ustedes a tener la posibilidad de obtener además un certificado por cada uno de los cursos que completen. Son certificados académicos expedidos precisamente por el programa Oracle Academy. Esto quiere decir que van a recibir hasta tres certificados si es que completan cada uno de los cursos. Esto además, ¿qué quiere decir? Este plan de estudios los va a ayudar a que ustedes adquieran las destrezas de programador y desarrollen habilidades como lo son la resolución de problemas, el trabajo en equipo, colaboración y el pensamiento crítico. Y es que estos principios sin duda y con esta educación que ustedes van a estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y lo más importante, van a estar en capacidad de desenvolverse en todas las industrias. Y es que hoy por hoy, definitivamente, todas las industrias necesitan desarrolladores, creando los negocios del futuro además e impulsando la economía 4.0 que ya es una realidad. Por cada módulo de Java aprobado, como les mencionaba, les vamos a dar unos certificados. Los conducimos a la certificación internacional y además con esto, como compañía, reiteramos nuestro compromiso con Colombia y la educación. Pues es sin duda el pilar fundamental para el desarrollo de los países. Y con el programa Oracle Academy y el Ministerio TIC, trabajamos para que estos estudiantes de Misión TIC se conviertan en innovadores y líderes tecnológicos. Hemos llegado al final de esta transmisión. Agradecemos a Lady Soler, gerente del proyecto de Misión TIC. Gracias por aclararnos las dudas de la convocatoria. También a todos los que se conectaron, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio en el que el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones quiere hacerle partícipe para que conozca los beneficios y herramientas a los que pueden acceder en esta ocasión para impulsar su formación como programadores. Los invitamos para que a través de las redes sociales del Ministerio nos hagan llegar sus comentarios con el numeral programa ya y el numeral es con hechos. Claramente para que se inscriban y si ya lo hicieron, para que compartan esta convocatoria. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 19 de abril. Recuerden ingresar a www.misiontic2022.com y seguir las instrucciones. Gracias por haberse conectado con nosotros. Esperamos que usted se convierta en uno de los 100 mil programadores que transformarán digitalmente a Colombia. Feliz noche. El futuro digital es de todos. Gracias por ver el video. ¡Gracias juntos! ¡Gracias!